Una leyenda corta pero bonita llamada. La Lupuna. Es una leyenda de una hermosa doncella que habita en el árbol y que representa el espíritu esencial de la Lupuna. Se cuenta que esta doncella fue una vez una gran curandera, protectora de las blancas y los animales del bosque amazónico. Según la leyenda, su esposo murió en sus brazos por la mordedura de una serpiente, sin poder hacer nada para salvarlo. Desde ese día, se dedicó a curar a sus vecinos de las mordeduras y picaduras de serpientes. Hasta que un día su hijo mayor, curandero como ella, fue mordido por una extraña serpiente y ni ella fue capaz de encontrar un antídoto. La curandera tuvo una visión que le dijo que si quería que su hijo sobreviviera debería dejar su espíritu como trueque en la base de la Lupuna. Ella no dudó en hacerlo, ofreciendo su vida para salvarla de su hijo. El hijo recuperó la salud y la madre, que nunca más fue vista, pasó a ocupar un lugar honorífico en el reino del bosque. Desde entonces vivió para siempre el árbol de Lupuna, observando todo lo que ocurre en la selva y protegiendo con su energía a todos animales y plantas que la habitan. Leyendas aparte, lo cierto es que el árbol de Lupuna de Ucayali es un verdadero símbolo sagrado de la selva, una fuerza de la naturaleza de la que viven gran cantidad de seres vivos y de la que se alimentan otros muchos. El árbol de Lupuna de Ucayali